...en las mejores familias. Estos momentos los vamos a olvidar. Vamos a recordar siempre los mejores momentos. Y darle, de veras infinitamente, gracias a Dios, porque Él es el único que nos ha podido ayudar a salir adelante. Y yo quiero que todos, en este día, hagamos el propósito de olvidar nuestras ofensas de los que hemos cometido unos a otros. Y nosotros, siempre tenemos que algo que perdonarnos. Y decirles, Dios mío, ilumínanos y ayúdanos a perdonar como Tú nos perdonas a nosotros. Y vamos, pues, a brindar y hacer ese propósito todos. Se los agradecería mucho. ¡Feliz año! ¡Salud! ¡Agradecerle a Dios, que nos ha mantenido con vida! ¡Gracias! Que nos ha permitido llegar a un año más. Este, para mí, ha sido siempre, cada año tras año, el día más hermoso, ¿verdad?, de mi existencia, porque cuento con la mayoría de mis hijos y de mi familia. Y yo sé que ahorita, a través de las circunstancias, estoy trascendiendo año por año, pues, darte por la gracia de Dios. El darme cuenta, ¿verdad?, que si estoy en este mundo, pues, todavía es para algo. Por eso es que, primeramente, darme agradecimiento a Dios. Segundo, aquí está la mayoría de toda mi familia. Si en una ocasión, los ofendí, pido un perdón. Yo, ante Dios, sé que estoy bien. Hay circunstancias, como dijo Sela. Pues, si me quedo.